Es una activista reconocida en la Marea Verde, miembro de un sindicato muy luchador, el USTEA, de ahí de Andalucía. Y bueno, ha tenido un fin de semana muy duro porque ha pasado por Leganés, por Rivas, ha estado con los compañeros de Coca-Cola en el campamento de Fuenlabrada. Y bueno, nosotros le agradecemos que esté esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, muchas gracias Teresa. En primer lugar, muchas gracias al Círculo de Vallecas por haberme invitado a este acto. Gracias por haberme rodeado de gente que ha dicho exactamente, básicamente, lo que yo venía a plantearos aquí. Así que, como está casi todo dicho, voy a pasar también al anecdotario de lo que vivimos en el día a día los eurodiputados, a los que nos ha tocado lanzarnos de una patada a Bruselas, a Lobbyland, como le llaman allí, en la tierra de los lobbies. A un sitio muy desagradable, muy gris, muy burocrático, que me hace pensar que por muchas reuniones y muchos actos que haya tenido este fin de semana, de verdad, es mucho más agradecido que cinco minutos en un despacho del Parlamento Europeo. Y a reflexionar también con vosotros acerca del proyecto que estamos llevando adelante. Me interesarán mucho las intervenciones que tengamos después, porque a veces encerrados como estamos en aquellos pasillos de Bruselas y de Estrasburgo, según toques, bueno, las discusiones las tenemos en el ámbito del grupo parlamentario. Discuto, hablo muchísimo con Pablo Iglesias, hablo muchísimo con Pablo Echenique, con Lola, con la gente del equipo que está allí, pero tengo pocas oportunidades de hablar con la gente que está sobre el terreno, viviendo los procesos y construyendo la organización aquí. Yo creo que hay dos lecciones muy claras del 25M, dos mensajes muy sencillos y muy importantes. El primero parece, insisto, muy sencillo y muy simple, pero tiene enorme importancia. Decía Margaret Thatcher que la economía es un medio que el objetivo era conquistar las almas. Y de alguna manera, aunque nos hayan robado la economía, aunque nos hayan robado los bienes comunes, aunque en parte utilice la economía para emplearla contra nosotros y nosotras, aún no nos han conquistado las almas. Y ese es el primer mensaje del 25M, que querían que educáramos a nuestros hijos y a nuestras nietas en la resignación, en la apatía, y hemos dicho que no nos da la gana. Primer mensaje claro. Segundo, que no nos desbendigamos más, que llevamos movilizándonos mucho tiempo en las calles, mostrando nuestros desacuerdos con las medidas agresivas y violentas contra la mayoría de la población y que hemos decidido dar un paso adelante y echarlo de las instituciones. Segundo mensaje claro, sencillo e importantísimo. En Bruselas, en Estrasburgo, debates en las comisiones, trabajo sobre dosieres, estoy aprendiendo muchísimo de pesca de deriva porque me toca en mi comisión, estoy aprendiendo muchísimo de conflictos internacionales, los que intervenimos y sobre los que opinamos, estoy aprendiendo muchísimo sobre la nueva... Qué difícil encontrar un sinónimo de putada que no sea patriarcal. A ver si nos lo inventamos entre todos. Las nuevas faenas que nos quieren hacer en términos económicos en el futuro. Pero, desde luego, lo que más útil he encontrado en estos meses en el Parlamento Europeo es, de alguna manera, utilizar la institución europea para dar espaldarazos a las luchas aquí. Porque estoy convencida de que si con algo que podamos hacer en Bruselas y Estrasburgo conseguimos que alguna lucha local consiga una victoria, estaremos haciendo muchísimo más que conseguir ningún consenso con ningún grupo parlamentario. En ese sentido, han visitado nuestras oficinas, han visitado la ciudad, siendo invitados por nosotros, habiéndolos traído nosotros, gente que está luchando contra los vertidos en un envase en Baracaldo. Nos hemos ocupado de temas relacionados con las petroleras y las gaseras que quieren buscar el fondo marino en Canarias, en el Levante, en la Costa del Sol, a través de las prospecciones petrolíferas y de las gaseras que quieren buscar a través del fracking en el subsuelo, mierda, para forrarse, básicamente. Nos hemos ocupado del Tratado de Libre Comercio y estamos haciendo un esfuerzo grande por intentar trasladar las consecuencias de ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nos hemos preocupado por la activista marroquí Wafa Sharraf, que es una activista de los movimientos sociales, de la defensa de los derechos humanos en Marruecos y que está presa precisamente por luchar, algo parecido a lo que también ocurre aquí, pero a otro nivel. Nos hemos ocupado de los palos impunes y de las devoluciones ilegales de los migrantes en la valla de Melilla, de Palestina que sangra, del Sahara Occidental que aprieta los dientes, de los dependientes y de las mujeres que les cuidan, de un colegio en Valencia que quiere encerrar y que tenía fondos del Banco Europeo de Inversión y que esos fondos no sabemos exactamente dónde han ido a parar. Nos hemos ocupado y nos ocupamos de una circunvalación que quieren construir en Sevilla, encerrando bajo el cemento un parque por el que han luchado los vecinos, por el derecho de la gente de Huelva y del campo de Gibraltar a respirar un aire limpio frente a la contaminación que directamente les mata, del paro, de la precariedad, del paro otra vez, de la desvergüenza, de los desahucios en un mar de viviendas vacías, del derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. Esa es exactamente nuestra agenda en Bruselas y si no es para eso, desde luego yo me vengo, porque tomar café con González Pong, pasear por los mismos pasillos que Cañete o ponerme en una reunión delante de Mario Draghi, no es plato de buen gusto, aseguro que es uno de los que está llegando. Nosotros somos los de las camisetas, que decía Góz Pedal, decía los de las camisetas nos tienen que agradecer que hayamos salvado la sanidad y la educación en este país. Seguimos siendo los de las camisetas, seguimos siendo los mismos, pero bueno, ahora nos damos algunos gustos también, no todo hace disgusto y nos damos el gusto, por ejemplo, de poder poner al señor Cañete, más colorado de lo que normalmente está, que de verdad es un color así, rojo, florecente, aún más colorado, preguntándole por su cuñado en una comisión delante de sus amigos y poniéndolo en ridículo. Nos damos el gusto, y esto sí es importante, yo creo que lo vivimos todos, de ser de alguna manera receptores, de ese entusiasmo colectivo que ha generado la iniciativa, de escuchar como un susurro que se va convirtiendo en un clamor Podemos por absolutamente todas las esquinas del país y del resto de Europa. Y yo creo que esa es la novedad, esas son las cosas positivas que nos vamos trayendo de nuestra experiencia allí. Yo personalmente siempre pensé, y creo que algunas de las compañeras y los compañeros que son de mi generación podrán sentirse identificados con este sentimiento que me había tocado en una época que no era la mía, que se habían equivocado a la hora de darme a luz porque me había tocado la época oscura del grunge de Kurt Cobain de los años 90, de esa depresión del no hay futuro, de los que nos emocionábamos con esa canción de Papá, cuéntame otra vez, aunque no hubiéramos tenido ni padres ni madres militantes, pero de repente tengo la sensación de que nuestro tiempo está aquí y de que comienza ahora, y eso tiene muchísimo valor. Y nuestro tiempo está aquí, comienza ahora, no solo por las luchas que antes se dieron y que van sembrando el camino de futuras victorias, sino también por una situación muy concreta y una situación de una enorme emergencia social que conocéis, que conocemos todos, pero también de una enorme putrefacción política. Y eso tiene un peso específico y es importante. Y es que hay una sensación de que los de abajo ya no pueden más, pero es que los de arriba ya no pueden engañarnos más. Por primera vez en tantísimo tiempo después de haberlo comentado tanto en los bares. ¿Cuándo va a pasar algo? Algo tiene que ocurrir, no puede ser que se estén produciendo estas cosas día a día en la televisión, en los medios de comunicación y no pase absolutamente nada. Y de repente salta el absoluto escándalo. Saltan datos como que hubo gente que con dinero público se gastaba 300 euros en farmacias para poder echar abajo las enormes mariscadas y el dineral que se gastaban en absoluta juerga y lujo. Y de repente el sistema muestra su cara más amarga para el conjunto de la población, para los que daban peleas, para los que daban luchas, pero también para la gente corriente. Y eso tiene mucho valor porque además nosotros sabemos y hay que decir que estos casos de corrupción no son una anécdota. Que hay que ver también que con la crisis hay un 24% de más millonarios en este país. Ese dato lo tiene que saber todo el mundo. Porque no es verdad que con la crisis teníamos todos que arrimar el hombro porque hay gente que se ha enriquecido con la crisis y en concreto ese dato del 24% de más millonarios en este país lo tiene que saber todo el mundo. Y decíamos, la corrupción no es solo quien coge lo que no es suyo, sino la corrupción también es partir en pedazos. Lo que es de todo, apropiarse de ellos y dárselo a sus amigos. Esta mañana estábamos en una plaza en Legané y en Legané había un banco en la plaza, había una sede del PP, había farolas, bancos, la plaza estaba limpia y éramos capaces de alguna manera de hilar que el mismo que tiene la concesión, que barre las plazas, que pone las farolas, tiene acciones en el banco que tenemos detrás y además financia de forma ilegal al partido político que estaba exactamente en la misma plaza. Pues esas plazas que eran el espacio donde en el 15M estábamos diseñando la posibilidad de una forma de relacionarnos distinta, hoy son lamentablemente el símbolo del expolio, del latrocinio, del robo que se ha producido en este país. Pero además también decimos que corrupción es legislar para ellos, es legislar para sus amigos, es legislar para los ricos, para los que les financian las campañas y es exactamente así, no es demagogia. Con rebajas fiscales, hoy por hoy el 10% más rico de la población posee la mitad de la riqueza de este país y es consecuencia también de una fiscalidad injusta que le ha quitado a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Del rescate bancario y no solo, también de rescate a las constructoras, a las promotoras, a las inmobiliarias, a las autopistas, de la financiación de grandes obras, generando una enorme deuda pública que hoy pesa sobre todo de todas nosotras. Y el otro día, allí en concreto por la mañana en Orcasita, decía una mujer, dice yo estoy muy preocupada porque hoy en el mercado han dicho que es que Podemos lo que quiere es quitarle una casa a los que tengan dos casas. Y entonces eso lo tenéis que desmentir ya, salir a decirlo y demás. Entonces claro, a la gente lo que hay que decirle es que a quienes nos han estado expropiando nuestros recursos es a nosotros durante todo este tiempo. Que por ejemplo la vivienda, en el caso de la vivienda han estado aquí en concreto en la Comunidad de Madrid vendiendo la vivienda pública a fondos buitres. Y lo tiene que saber la gente. Tus casas, las que eran tuyas en parte, te las han quitado ellos y se las han dado a los fondos buitres. Gestionando en parte algunas veces una inmobiliaria como Montisa, que suena de algo Montisa, ¿no? Pues es la empresa la inmobiliaria de Montoro y sus hijos. Porque tienen la poca vergüenza de ponerle a su empresa en nombre de sus apellidos. Pues esta es la verdadera expropiación. Y de lo que se trata al final es de recuperar lo que nos han robado y es nuestro y no exactamente de quitarle a nadie la casa donde veranea con su cuñado y con su suegra. Pero, pero, nadie dijo que esto fuera fácil. Las encuestas, no sé si habéis visto las encuestas de ayer, no sé si las encuestas os quitan el sueño, algunos si no lo quitan y nos generan mucha preocupación. De alguna manera nos dicen que tenemos que tener un enorme sentido de la responsabilidad. Que el entusiasmo y la ilusión se traducen cada ciertas horas del día en responsabilidad. Y nosotros ahora mismo tenemos por delante una tarea que es la de organizar la herramienta con la que queremos cambiar la sociedad, con la que queremos devolverle a la mayoría aquello que le han robado. Y eso no es fácil. Y es normal que las discusiones sobre cómo se diseña esa herramienta haya tensiones. Pero ¿cómo no va a haber tensiones si es que tenemos la enorme responsabilidad de aprovechar una oportunidad que no sabemos cuándo se va a repetir? Evidentemente tiene que generar tensiones. Si no hubiera tensiones, ¿estaríamos muertos o nos daría igual? Dos opciones. Y si hubiera solo una opinión, entonces sería súper sospechoso. Hay distintas opciones, hay tensión en el debate y no pasa nada. ¿Y sabéis por qué no pasa nada? El otro día iba por el aeropuerto, lo he contado en toda la charla porque me ha marcado mucho en concreto en esta reflexión sobre el debate asambleario. Iba por el aeropuerto de Düsseldorf, viniendo para Jerez, y me encontré en una tienda a un chaval que me miraba. El chaval trabajaba en la tienda. Y conforme me iba acercando, me daba cuenta que me estaba mirando. Y yo iba muy preocupada pensando en la asamblea, las enviendas, hay que ver lo que ha dicho este, lo que ha dicho el otro, hay Facebook, cómo está, cómo está el Twitter, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente este chaval se acerca un poco a mí y me susurra, podemos, podemos, compañera. Podemos, y se echa a llorar y me abraza. Y se llevo cinco años aquí y es la primera vez que tengo la ilusión de poder volver a Cádiz, porque él era de Cádiz, del barrio del Mentidero. Bueno, era, es de Cádiz, del barrio del Mentidero. Y entonces de repente las preocupaciones acerca del Twitter, Facebook, lo que ha puesto este, lo que ha puesto que el debate asambleario y demás, se apartaron de mi cabeza. Y yo llevaba en mi mochila a Ignacio Héroe del Mentidero, como creo que llevamos todo en la mochila, el peso de la responsabilidad que tenemos por delante. Así que debatí con calma, con tranquilidad, con responsabilidad, que aquí no pasa absolutamente nada. ¿Y me acordé? Y además es curioso también, porque a veces me cuentan que en los círculos y en las asambleas hay unos debates y unas peleas serias por derechos y luego digo yo, bueno, Pablo Iglesias y yo tenemos el despacho uno al lado del otro. Y debatimos un montón, pero también nos reímos un montón. Y esto que parece una tontería, todos los medios de comunicación preguntan si ya no nos hablamos, si no nos intercambiamos palabras, si no compartimos espacios juntos. Pues claro que sí, evidentemente sí. Entonces hay que trasladarle a la gente esa calma de poder debatir sobre absolutamente todo con normalidad. Y sobre este caso de Düsseldorf, yo me acordaba también de una canción de Carlos Cano que se llama La Morraya, no sé si la conocéis, que es del año 77, han pasado 40 años desde esa canción. Del año 77 la canción, ¿no? Sí, pero que no pasa 40 años, que ya no pasa 77. Venga, escérmela cuéntame un momento. ¿Cuánto pasa? Pues sí, 37. Madre mía. ¿Han pasado 37 años desde esa canción? 40 años, ahí se volteó. Eso es, tres años. Bueno, por ahora no la canto, que me ha dado puro congreso. ¡Cállala, cállala! Esa canción la cantaron el otro día en la inauguración de la apertura de la sede que abrimos en Sevilla, que está en un banco, y entonces dijimos, aquí hay que hacer un exorcismo, porque esto de repente, que la sede de Berkeley Bank se convierta en la sede de Podemos, pues algo hay que hacer en medio. Y un compañero cantó esa canción, que es una estrofa, decía, ¿Quién tiene cuatro pesetas y un chorizo en la maleta? Y ha apuntado en una libreta la estación de Dusseldorf. Pues después de 37 años, todavía hay uno que tiene apuntado en su libreta la estación de Dusseldorf. Exactamente de esa magnitud es lo que estamos intentando hacer con esta iniciativa que es Podemos. Tensiones, responsabilidad, ilusión y además, todo de golpe, creo que me entendéis. Y los medios suelen preguntar, bueno, pero ¿con quién vaya a pactar, para gobernar? ¿Cuántos acciones vaya a coger? ¿En el ayuntamiento salen las cuentas y poder gobernar con esto o con otro? ¿En la Junta Andalucía no sé qué? ¿A nivel estatal tal y cual? Todo el mundo empieza a hacer cuentas, ¿no? Y yo creo que, como se ha dicho ya aquí hoy, tengo la impresión, ojo, nunca me he visto en una como esta, nunca he toreado. El otro día en Vista Alegre decíamos, peor es plaza motoreado, ¿no? Es la primera vez que toreamos en este tipo de plazas. Pero tengo la impresión de que ganar es mucho más que obtener una mayoría suficiente para ocupar el gobierno. Y desde luego en mi cabeza lo que significa ganar en este contexto es cambiar la vida. Y para eso no solo se pueden ganar las elecciones, hay lecciones históricas sobre qué es lo que pasa cuando solo se ganan las elecciones y solo se ocupan las instituciones, sino que hay que poder ganar en todas partes. Y hay que poder ganar en la lucha por el convenio en una empresa, y hay que poder ganar en la lucha de los compañeros de Coca-Cola para que reabran las fábricas, y hay que poder ganar barrio a barrio, desahucio a desahucio, y hay que poder ganar defendiendo cada plaza hospitalaria, cada cama, cada planta, cada médico, cada centro educativo. Ahí es donde hay que ganar cada día y es donde hay que construir poder popular. Y hay que ganar también cuando se defiende a quienes como consecuencia de las luchas son represaliados por el sistema. Y eso es importantísimo, porque si no la lección es que el que pelea es el más perjudicado, que el que pelea sufre consecuencias vitales fundamentales. Por eso, defender a los represaliados forma parte también de una estrategia de victoria, por eso es tan importante que Alfons quede libre. Y eso, que empoderarse, que supone en lo concreto participar, es verdad que hay muchísimas herramientas para poder participar, que son muy útiles, que son, y esto ya es una opinión persona, el Twitter, el Facebook, el Agrí, el Lumio, después voy a preguntaros si sabéis lo que son todas estas cosas. El Reddit, son muy útiles, aunque yo todavía no haya aprendido a utilizarlas, pero también estoy convencida de que ninguna de esas herramientas sustituyan a la asamblea, al codo con codo, a los dientes apretados, a la gente que da las peleas, a la sonrisa del compañero, a la camina de los dientes. Nada sustituye a eso, porque es verdad que en este tipo de plazas no he toreado, pero sí que he visto que cuando la gente pelea, de repente, decía Einstein, cuando el cerebro se abre una idea nueva no vuelve a su tamaño original. La gente que da una pelea por un problema concreto, por defender su vivienda, por defender su puesto de trabajo, de repente sabe que necesita la solidaridad de los demás para conseguir victoria. Y por tanto se siente parte de las luchas de otros. Y de repente empieza a participar en las luchas de otros y de repente estamos construyendo un mundo diferente con un tipo de relaciones. Ganar es ganar por arriba, ganar es echar a la casta, indecente, a los fallas y es también mandar al rincón oscuro de la historia al Partido Socialista Obrero Español, y lo digo porque por lo visto los del PSOE sí que nos ven, es a ese rincón oscuro de la historia donde les espera el paso. Pero es también efectivamente ganar por abajo. Y ganar por abajo es volver a reconocernos en esa sombra de desconfianza, de soledad, de miedo, de individualidad, a toda esa cultura que de alguna manera nos hemos embebido de ella, a quienes nos tocó escuchar tanto tiempo a Kurt Cobain pensando que no había futuro y que uno estaba solo en el mundo y tenía que apañársela con sus cintas tristes en su casa, tenemos que saltarnos toda esa cultura de la soledad, del miedo y de la desconfianza, y eso no es tan fácil. Ningún gobierno desobediente, y creo que lo sabemos, lo hemos dicho millones de veces, va a ser capaz de imponerse frente a los designios y a la fuerza organizada de la troika y de los poderes financieros sin un pueblo detrás, consciente, formado, informado, organizado, empoderado y vigilante. Estoy convencida de que los corruptos no son corruptos porque genéticamente sean malas personas, aunque de algunos lo dudemos sinceramente. De alguna manera el sistema genera corrupción. Y mi madre dice, para estar malo no me ha quedado que estar sana. Bueno, pues para ser corrupto no me ha quedado que sea honrado. Y por tanto los mecanismos de control tienen que estar siempre ahí. ¿Gobierne podemos o gobierne podamos? Tenemos que poder quitar cualquier cargo público que nos dé su función, que nos hace bien. Necesitamos gobiernos valientes, pero sobre todo necesitamos pueblos valientes que se autogobiernen. A mí me gustaría construir un gobierno, pero sobre todo construir un autogobierno. Porque además sin eso o nos vencen o nos convencen. Puede pasar, lo hemos visto antes, ¿quién nos creemos nosotros para pensar que no nos puede pasar exactamente lo mismo? Quiero decir, no somos superhéroes ninguno de nosotros. Sin eso perdemos el hilo de la historia, metido en esos despachos en los que estamos. Es bastante fácil. Diariamente nos tenemos que preguntar a quienes estamos allí. Tenemos que sentirnos incómodos en el escaño, tenemos que sentirnos incómodos en la moqueta, tenemos que sentirnos incómodos en ese bar donde toma café González Pong. Y eso es una cosa que hay que proponérsela todos los días. Sin eso nos podríamos convertir en una caricatura de nosotros y nosotras mismas. Y estoy convencida de que las cosas no se arreglan solamente dando el voto y sentándose en el sofá a esperar que los problemas se resuelvan. Que la democracia no se consume, que la democracia se construye. Las mareas son un ejemplo de ello cuando se han saltado las desconfianzas entre usuarios y trabajadores. Yo era profesora y las madres bien que rajaban de las profesoras y de las maestras y los profesores bien que rajábamos de los niños, de las madres. Pues de repente en la marea verde nos encontramos todos y nos saltamos eso que el gobierno pretendía de separarnos, de sentirnos contrarios, de sentirnos contrincantes. Esa es una victoria de sentirnos maravillosos. Y tenemos que convertir en decreto, como dice mi amigo Cañamero, coger boli donde se escribe el boli y tenemos que convertir en decreto las justas reivindicaciones de la calle. Pero también tenemos que poder facilitar que la gente empoderá y organizá coja las cosas por sus propias manos. Estoy convencida de esto. 150 familias lo han hecho en San Lucas y ahora tienen viviendas y han construido corralas y están dando ejemplos. Por último, sencillamente decir que en este espacio que es Podemos, que estamos construyendo, llamamos humildemente a quienes tienen el aprendizaje de años elaborando alternativas, algunas concienzudas, súper técnicas. El otro día me reuní con los del Pacto por el Agua y de repente ellos ya tenían diseñado cómo se podría gestionar el agua en este país de forma diferente, con muchísimos técnicos que trabajan de forma voluntaria para plantear ese tipo de alternativas. Nosotros decíamos, teníamos dinero para encargar estudios, informes y nos decían, ¿por qué os vais a gastar dinero? Si ya en los movimientos sociales llevamos años elaborando alternativas con gente que sabe un montón y que además está en contacto con la realidad cotidiana. Los llamamos humildemente a participar en la iniciativa y a volcar esos conocimientos y esas experiencias. Pero también llamamos, y eso es fundamental, al conjunto de la población que nunca se ha sentido interpelada por la política y que de repente está llena de confianza, está llena de ilusión, está llena de entusiasmo y que tiene que encontrar en Podemos un espacio amable donde aprender y donde aportar. Y es exactamente eso lo que estamos dilucidando en esta asamblea. Así que bienvenidos a los que llevan años luchando, bienvenidos a los que acaban de llegar porque esta es nuestra casa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!